Ante el secuestro del señor Jesús Salvador Villegas, las autoridades adelantan el respectivo proceso investigativo que permita lograr la ubicación del ciudadano y sus captores. El Departamento de Policía Norte de Santander se permite informar sobre los hechos conocidos del secuestro del comerciante de Salvador Villegas. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal GAULA adelanta las investigaciones para establecer los móviles autores del plagio. Las informaciones preliminares indican que el comerciante fue arribado en la estación de servicio Laguito, en la vereda La Laguna, del municipio de Ábrego, por hombres armados que se movilizaban en una camioneta color roja y lo desplazaron a zona rural. En esa jurisdicción delinque los grupos al margen de la ley, lo que es el ELN y GAULA Los Pelús. El Departamento de Policía Norte de Santander activó los protocolos de búsqueda y localización integrado al GAULA con personal de vigilancia donde se realizaron las primeras indagaciones permitieron delucidar que se trataría de un secuestro. En el momento se adelantan entrevistas, la línea de tiempo y otras actividades de inteligencia, desplegando todas las capacidades para dar con el paradero de la víctima. Por parte de la Policía Nacional rechaza los hechos ocurridos que afectan los derechos fundamentales de las personas e invita a denunciar a la línea 321-484-3185 y la línea 165. Hasta el momento se desarrollan las labores investigativas para poder recobrar la libertad al reconocido comerciante del municipio de Ábrego, quien ya cumple varias horas en manos de los captores.